como están mi nombre florencia y soy revendedora de abon y de violeta y el día de hoy les voy a presentar el unboxing de violeta de la campaña número 4 en donde se expone se presentaba este nuevo perfume de you que por supuesto me fue bien logré vender dos así que ahora ya les vamos les voy a mostrar un poco como muy fuerte bueno vamos a comenzar con lo que es basar de basar me encargaron y siguieron que había un 2 por 1 en lo que era el tupper que encargando todos venía aún más descuento tenía qué es éste por la imagen parecía más grande pero miren lo que es no sé encargando 1 te salía 3 99 y si llevabas 2 salía 2 con 49 continuando me encargaron 2 canastos no 3 canastos 2 negra 2 grises y una negra parece muy flexible ya me vienen un poco doblado así que no sé espero que la clienta la quiera y le guste pero miren cómo está está como doblado y los tres son para la misma clienta lo mismo los zapas chiquitos ya me la encargué yo porque dije que ya me habían encargado otras veces creo que en color negro y me parecía muy linda porque aparte es muy práctico para guardar cuando te quedan sobras de torta o para llevar a algún lado torta o esas cosas que vi que uno no sabe dónde guardarlo y aparte este es con tapa y es súper práctico llevar otras cosas bien toda la bolsa que es innecesaria pero se los voy a mostrar ya que es para mí ahora venía en un tono que es tipo un gris un marroncito no sé a ver si se acá no no es pero miren este es así es muy bueno me gustó así que quise aprovechar está muy buen precio creo que cuatrocientos clientes no recuerdo bien a ver si me fijo rapidito miren hermética 519 520 mira en la imagen no sé por qué pero me está pasando que con los tupper todo parece más grande en la en el folleto y acá parece más chico aunque este no no parece malo pero bueno me gustó me gustó para aprovecharlo bueno continuando me encargaron estos tupper que estos son muy conocidos en violeta que son tomato en el tamaño de chico y en un tamaño grande que estos siempre me estuvieron encargando por suerte tomó muy buena venta de lo que es basar y esto que es para el baño para lavarse la espalda uno me encargó mi mamá y otro me encargó una de clienta si se pilló así que muy bien por suerte tiene una linda venta y no tuve que comprarme tanto para mí se acuerdan que yo les había comentado esto de sumar unidades con lo que es cosmética va esto es azar así que me encargaron mi hermana me encargó para mi hija de dos jaboncitos hermosos uno para mi hija de gm de tona y el otro de croquis a ver vamos a abrirlo total es para mi hermana no va a tener problema el que lo abre y lo muestre miren que lindo que es es de la bachita son riquísimos y este es de croquis son hermosos los olores que se sienten estos son jabones infantiles bueno luego está lo que son cremas que me encargaron la biche crema antioxidante rejuvenecedora después me encargaron pepitas de uva la crema humecto nutritiva que yo tenía pensado hacer combos vieron que venía la crema de manos la crema para el cuerpo de estas acá que venía la biche, la de palta, quería hacer combos pero no me animé no sabía si me iban a encargar a pedir no sabía si se iba a vender bueno después está el stand up talones arietados crema regeneradora activa en 7 días y esta acá esta es la que salió ahora nueva que es de avena para el cuerpo que es nutrición para pieles secas y sensibles y polar génica dermatológicamente testeada esta de avena siempre me encargan pero esta es la nueva la que salió ahora así que aproveché a ofrecerla lo que es perfumería me encargaron el new seducción para hombre el sex for women intense para mujer por suerte volvieron a la venta de perfumes y como les dije a un principio me encargaron los look you nuevos que se acuerdan que estaban en 2.800 pero si tú compras un producto de you te salía a 2.000 pesos yo le comenté a las clientas y una sí me encargó un un delinear un labial de púrpura así que recontra aprovechó la oferta pero otra no no quería nada así que se lo vendía a 2.800 pero pero yo sí yo sí me compré un esmalte me parece de you para que para que me salga más barato el producto pero ya poder venderlo para obtener más ganancia así que lo aproveché yo la oferta compré un esmalte de you pero miren como me vino a ver si se lo va a ver ver que hay como dos tonalidades no sé por qué me vino así lo voy a mezclar obvio pero es de color es de tono no sé que es verde sen pero una lástima que haya venido así ya es por la mezclar compré en verde porque yo tenía otro color me parece que casual en verde más clarito así que para iré para mezclar y para probar después me encargaron un fast drink que este ya me lo había encargado las pasadas no sé por qué vino rayado porque yo no lo rayé no pedí ninguna lapicera y es este que ya el pedido anterior me lo había encargado y me lo volvió a encargar la clienta porque me dijo que sale muy poco me encargaron perdón no me encargaron me encargué bolsitas porque ya me estaba quedando sin bolsitas de manija y de tamaño mediano y tamaño grande para poder guardar los productos que se queden mucho mejor y la entrega será mucho más linda ah y mi premio por pago vamos a chusmear que es a ver a ver a ver dice maquillaje holográfico rostro y cuerpo maquillaje de novedad textura cuya fórmula de fácil aplicación y rápido secado crea un brillo con efecto holográfico si alguno sabe para qué es qué será para dibujar no me gusta uy miren cómo vino arriba acá esa parte como que parece el mismo producto seco no no es producto seco sino que el el paquete como que viene así nomás hecho vamos a ver que hago si me lo quedo o lo regalo lo último se lo regalaré a mi sobrina pero tengo tres sobrinas tengo dos sobrinas una que es una bebé como bien dijimos que le regalaron jabón infantil y otra que ya es más que adolescente así que lo más probable que le regale esto porque no maquillaje holográfico o sea para mí es para dibujar pero a mí no me gusta soy muy muy sencilla en esas cosas de pintado no puedo hacer mucho escándalo ni los colores llamativos ni puertos se hace más tranqui bueno después están los folletos me mandaron tres porque yo pedí dos y uno viene de regalo que es alivio natural para la piel que van a salir todo lo que es todo lo que es con el aceite de cannabis así que para probar para aprovechar dicen que es muy bueno para que es muy bueno es aliviador el cannabis se puso rara violeta bueno esto fue todo por el unboxing de hoy si es la primera vez que ves mi video te invito a suscribirte porque ya estuve viendo que hay mucha gente que ve mis videos y no se está suscribiendo y yo necesito una ayudita que se suscriban que le den like si les gustó este video que dejen un comentario abajo aquí abajo si quieren que haga algún video diferente si quieren que grabe algo nuevo si quieren que les muestre algunos esmaltes que tengan alguna variedad de lo que es abón y de de violeta que me fui comprando últimamente los espero en un próximo unboxing que si no me equivoco la semana que viene ya va a estar llegando abón y les voy a mostrar todo lo nuevo y espero que me llegue el premio el primer canje que hice primer premio si no bueno yo ahora en la próxima no averigüe cuando me llegaba así que nos vemos nos vemos